Yo soy Alejandro Villarreal, soy doctor en Biología especializado en Neurociencias. Durante muchos años se creía que el cerebro se apagaba por completo cuando dormíamos. Sabemos que el cerebro toma decisiones y manda las ideas a los músculos a través de la medula espinal y los nervios. Parte de lo que hago, o de lo que me interesa también, es conocer a personas que quizás padezcan alguna patología, alguna enfermedad. Y es lo que nos trajo hasta Lincoln para conocer a Matías, que fue diagnosticado con epilepsia cuando era chico. Estoy yendo al Hospital Sleni a encontrarme con Patricio Krem, médico neurólogo y es de quien su clase bioquímico, que trabaja en una investigación sobre Alzheimer hereditario, que además incluye ensayos con tratamientos que están aún en etapa de experimentación para tratar los síntomas. Alejandro participa de un estudio dirigido por la doctora Cecilia Forcato en el IDBA. Ella es bióloga y su laboratorio, de sueño y memoria, intenta entender esos procesos. Mati fue el único campeón nacional de la Evita que tuve. Ahora me está medicando y me está controlando Silvio Alcocha. Fue un paciente que tuvo un rol importante para estimular a otros jóvenes. Entonces lo seleccionamos por su predisposición y su experiencia. Tuve una situación muy desagradable ahí, Patricia, porque quedó sin caminar, sin movilizarse y sin ver de ninguno de los ojos. Estoy en un protocolo de DIAN. El DIAN significa la red de Alzheimer herencia dominante. Entonces el equipo de acá de Freni me convocó y yo soy prociencia y dije, bueno, alguien tiene que hacer algo. Fijate Alejandro qué importante que es la actitud que tuvo Patricia y lo importante que es la relación médico-paciente. Es como que en el siglo XXI ahora los pacientes dejan de ser meros receptores del consejo médico y científico y ellos toman la aposta y estamos todos en un mismo equipo.